Hoy os presentamos la review del Synology DS918 Plus, un servidor NAS perfecto para pequeñas empresas e incluso para hogares. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva review de Cloudea.com. Hoy vamos a analizar este Synology DS918 Plus, un servidor NAS que tiene un procesador Intel Celeron J3455 con una arquitectura de 64 bits y con un motor de cifrado por hardware compatible con ASNI. Este servidor NAS va a poder trabajar con un volumen totalmente encriptado sin que baje su rendimiento. Además, este procesador cuenta con una velocidad de proceso de 1,5 GHz capaz de aumentar su nivel de potencia hasta 2,3 GHz en casos de alta demanda. Además, como veremos luego en el interior, este servidor NAS cuenta con 4 GB de memoria RAM ampliable hasta 8 según el fabricante, pero ampliable hasta 16 GB de memoria RAM de forma exclusiva en Cloudea. Vamos a ver qué tenemos en el frontal de este 918 Plus. En el frontal del Synology DS918 Plus encontramos sus 4 bahías con cerradura por llave, las cuales vamos a poder extraer en caliente e instalar los discos duros sin necesidad de herramientas, gracias a estos brackets laterales. También contamos con orificios necesarios para instalar discos duros de 2,5 pulgadas, ya sean mecánicos o SSD. Este servidor NAS cuenta también en el frontal con unos LEDs de operación, USB 3.0 y botón de encendido. En el lateral de este servidor NAS también encontramos el logotipo de Synology con unas ranuras ideales para extraer el aire caliente del interior, utilizando los ventiladores traseros que son controlados por el CPU. Y este servidor NAS tiene un nivel sonoro muy bajo de tan solo 19,8 decibelios medidos en ambiente. Este servidor NAS cuenta con dos conexiones de red RJ45 Gigabit LAN, los que nos permiten velocidades superiores a los 200 Mbps. Además, estas conexiones permiten la agregación de puertos y si tenemos un switch compatible con el protocolo 800.02.3 AD, podremos crear agregación de puertos y aumentar nuestra velocidad al doble. Además, contamos con una conexión exacta que nos va a permitir añadir una unidad de expansión de 5 discos duros para llegar a un total de 9 bahías. Conexión de corriente que nos va a permitir un consumo muy bajo de tan solo 28,8 vatios en plena operación y los 12,6 vatios cuando tenemos el sistema en stand-by. También contamos en la parte trasera con un USB 3.0 que nos va a permitir conectar discos duros externos o cualquier dispositivo que sea compatible con Synology. En la parte inferior contamos también con unos zócalos para poder instalar discos duros M.2 para aumentar la velocidad de nuestro almacenamiento gracias a la caché SSD. Comentar que estas bahías están específicamente diseñadas para instalar discos duros M.2 NVMe. En el frontal, si extraemos todas las bahías, podemos acceder al interior del servidor NAS. En este caso, en la parte del fondo podemos ver el backplane donde van conectados los discos duros y en esta otra parte interna podemos encontrar los zócalos de memoria RAM con los cuales podemos llegar hasta un total de 8 GB de memoria RAM y hasta un total de 16 en caso de instalar dos módulos de 8 GB de RAM. Comentaros también que este servidor NAS viene con 4 GB de memoria RAM instalados. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de cloudea.com. Hemos analizado este Synology DS918+, un servidor NAS que nos va a permitir trabajar de forma profesional con archivos compartidos, nube privada o incluso virtualización, ya sea de Windows, Linux o incluso Virtual DSM. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en próximos vídeos en nuestro canal de YouTube al cual os podéis suscribir. No olvidéis hacer clic en el botón de like si os ha gustado este vídeo y por supuesto visitad nuestra tienda online en cloudea.com. Me despido como siempre, soy David Aragón, formador y Community Manager del grupo Cloudea.